Hola, soy Claudia Kunz, funcionaria principal de Información Pública de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California. Como parte del esfuerzo estatal de desarrollar la resiliencia comunitaria entre las personas vulnerables que viven en las áreas del estado más susceptibles a los desastres naturales, CalOES anunció 25 millones de dólares en nuevos fondos. A través de Listos California, el estado continuará trabajando conjuntamente con organizaciones locales para mejorar la capacidad de respuesta a desastres por parte de las comunidades. Si usted es un gobierno tribal, una organización comunitaria sin fines de lucro o un equipo de respuesta a emergencias críticas que sirve y atiende a californianos vulnerables puede solicitar fondos. Pero no se demore. La fecha límite se acerca próximamente. Solicite hoy. Para obtener más información, visite news.caloes.ca.gov.